Van a ser las 10 de la mañana y lista para hacerme el Bulletproof de hoy. Voy a hacer un Bulletproof Matcha Latte, para eso uso MCT en polvo de matcha de Perfect Keto. Acá tengo un poco de hielo, café de esta mañana y leche de almendra sin azúcar. Entonces lo que he estado haciendo últimamente con el matcha, sobre todo si es frío, para ayudarlo a disolver bien, le pongo un par de cucharadas de agua caliente al termo. Ahí diluyo el matcha, sobre todo que esto no solo es matcha, que es bueno que se diluya, sino también tiene MCT en polvo, entonces tiene ese componente de grasa. Y una vez está diluido, ahí sí agrego el resto. ¡Te-li! Hola a todos, soy Mari, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es miércoles 28 de julio y bienvenidos a un vlog más desde nuestra casa en Changú, Bali, Indonesia. Si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs, bienvenido. Es el mismo canal en donde probablemente has visto recetas keto, información sobre la dieta keto, acá en los vlogs. Número uno, te muestro todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico. Y dos, te muestro lo que hago en un día. Hoy en día mi vida es acá en Bali. Y tranquilos, si de verdad solo te interesan las recetas, esos videos son por la mañana. Acá hay un poco más de contenido si quieres quedarte. Entonces, hablando de recetas, hoy fue día de grabación de recetas. Cada día estoy estructurando un poco más mi semana. Creo que ya tengo mi horario de grabación definido. Creo que voy a estar grabando todos los miércoles y jueves en la mañana recetas. O martes o viernes, dependiendo de la semana, para tener un poco de flexibilidad ahí. Voy a estar grabando los videos teóricos y comenzar a trabajar en el curso virtual que voy a comenzar a desarrollar. Solo que falta todo por hacer, entonces ni siquiera tengo fechas ni nada que contarles como concreto aún. Y el lunes es el día que estoy dedicando 100% a estudiar en universidad. ¿Saben qué? Entre más estructura tiene mi horario, más libertad me da. Es rarísimo, pero a veces tener tanto tiempo libre o tener una libertad de horario. Yo no sé cuántos de ustedes son sus propios jefes, autoempleados, prestación de servicios. Pero básicamente hoy en día yo creo que muchos podemos trabajar desde la casa o por lo menos a medio tiempo por todo el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. No sé si me cuentan abajo quién ya volvió a la oficina. Pero cuando precisamente tenemos tantas, tantas horas en el día y en teoría poquitas o muchas cosas que hacer, a mí me parece, en mi experiencia trabajando como independiente ya por los últimos 6, 7 años, entre más estructura creo, mejor me va. De verdad, es espectacular. Sé que suena raro, pero inténtenlo. Lo primero que les voy a mostrar, entonces, es un poco las recetas que grabé. Y acá está eso. Bueno, ya estoy acá. Son como las 7 de la mañana en este momento. Ya amaneció y hoy me hice hacia este lado. Como saben, ya el bar está en operación todavía, pero abren como a las 4 de la tarde. Todavía tengo súper permiso de hacerlo acá. Pero donde normalmente he firmado, hola, está el computador. Entonces, no me voy a poder molestar. Simplemente me hice acá. Y ayer como que bajaron esto para que no entrara el sol directo. Les confieso, funciona súper bien. Igual, si algún día necesito más luz, pues sé subir esas cuerdas sin ningún problema. Pero bueno, la luz está súper y me está dando mucho menos calor. Entonces, por ese lado, espectacular. Bueno, acabo de tomar las fotos. Este es un plato frío, llamémoslo. Es un, ¿cómo lo llamamos? Como snack nórdico, comida nórdica, no sé. Tienen salmón ahumado. Acá hicimos una salsa de sour cream, crema agria, eneldo, limón, sal y pimienta. Deliciosa, vegetales frescos, crudités, crocantes, tipo pepino. Tenemos rábano, tenemos un poco de aguacate, limón. Súper refrescante, delicioso. Buena grasa y bajito en carbohidratos. Y acá, lo otro que tenemos es un bowl de fajita o plato de fajita. Entonces, cosas como el pimentón y la cebolla, es verdad que no es lo más, más bajito en carbohidratos. Entonces, por eso acá, vean lo que usamos de cebolla y lo de pimentón. Poquitico, si queremos. Tenemos un poquitico de ese sabor con el pollo que estuvo adobado. Como no se imaginan, está lleno de sabor. Entonces, tenemos el sabor de la fajita. Opción de poner tus tortillas keto si quieres. Y algunos toques un poco menos tradicionales, pero más crocantes, frescos, bajitos en carbohidratos. Le puse un montón de rábano, que me gusta bastante. Cilantro, aguacate y jalapeño. Entonces, voy a firmar los finales de las recetas para poder organizar. Ya son como las ocho y media. Estoy recogiendo, ya lavando. Siempre tengo como una bolsita de cuando compramos frutas y verduras. Toca ponerlo en bolsitas para pesarlo. Entonces, estas las reutilizo para basura cuando estoy acá. Solo probé las recetas. Creo que voy a comer alguna de las dos, o parte de las dos, o parte de alguna después de hacer ejercicio. Por ahora solo me tomé el café. Probé las recetas. Y estos tuppers están buenísimos de vidrio. Entonces, voy a guardar el resto de los ingredientes. Acá, las especias. Ayer, una de las que compré y que les mostré fue esta. Chili flakes. Deliciosa. Y acá, lo bueno es que acá mismo arriba puedo lavar. Entonces, ya lavé mis cosas. Lo voy a secar. Y termino de limpiar todo para dejar súper limpio. Ahora ya decidí romper el ayuno. Ya que, pues bueno, lo rompí técnicamente probando las dos recetas. Aunque no me comí ninguna completa. Solo un mordisco de cada una. Pero decidí ya oficialmente romper el ayuno. Antes de ir, antes de ir a entrenar para, pues sí, después no estar muriéndome del hambre. Porque creo que vamos a ir al gimnasio cerca a las once. Entonces, luego, no quiero estar de mal genio. Y eso es algo súper importante que quiero que tengan en cuenta. Si ustedes deciden comenzar a ayunar, es que siempre sea agradable. Obviamente con el tiempo y cuando uno ayuna, algo muy chévere es que uno se da cuenta que a veces que uno siente que tiene que comer, ¿realmente uno se va a morir si no come? A las dos horas de haber almorzado, no. Es nuestro cuerpo, si todavía no hemos sacado esos depósitos de glucosa. Es nuestro cuerpo como acostumbrado a comer cada tantas horas. Entonces es chévere saber que el cuerpo puede consumir su propia energía, definitivamente. Pero también como que no lo lleven a un extremo en donde la pasan mal. Ese yo creo que es el éxito de uno disfrutar, ya sea su proceso de pérdida de peso o su proceso de recobrar la salud metabólica. Porque si no es sostenible, ¿adivina qué? Va a ser una dieta más. Va a ser una dieta más de esas 500 dietas que tú ya has hecho, que yo ya he hecho y que nunca funcionaron. ¿Y adivina por qué no funcionaron? Porque no eran, no eran sostenibles en el tiempo. Eso es lo que yo opino. Hoy les quería contar un poquito del libro que me estoy terminando, el que me comencé en Uluwatu, del autor Ryan Holiday. El título en inglés es Stillness is the Key. Que traduciría algo así como la quietud es la clave. Y yo cuando, la verdad, yo ya había leído ese lector, ese autor, me parece espectacular. Creo que ya les conté hace un par de días, pero es, escribe uno de una forma muy agradable y es increíble como hace que ciertos pensamientos filosóficos, llamémoslos del estoicismo, la corriente estoica, tengan relevancia hoy en día. Yo cuando pienso en la palabra quietud, stillness, de pronto automáticamente yo pensaba como en meditación, en estar quieto, literal, y él de una forma muy, muy, muy entretenida, de verdad logra hacer entretenido y movido un libro sobre la quietud. Entonces, habla de, un ejemplo que me gusta mucho con el que comienza el libro, es la crisis de los misiles de Cuba. Cuba, Estados Unidos, Rusia, no me acuerdo en ese momento si fue en el 62 o 63, pero el presidente de Estados Unidos en ese momento era John F. Kennedy. Las, las fuerzas armadas de Estados Unidos por su inteligencia se dan cuenta que en Cuba hay misiles, no se sabía si armados o no, pero básicamente dirigidos a Estados Unidos y comienzan lo que son los 13 días más estresantes probablemente de la humanidad hasta ese momento. Y Holiday narra en su libro cómo John F. Kennedy hace lo completamente opuesto a todo lo que le asesoran y todo lo que le digan que es, ataquemos ya, ataquemos ya, para qué Rusia se puso en esas, ataquemos, ataquemos, si no vamos a mostrar que son débiles. Y él dice como, un momento, o sea, sí, esto es importantísimo, sí, hasta 70 millones de vidas podrían estar en peligro si se desata una crisis mundial, entonces vamos a esperar. El mundo está a punto de terminar probablemente si tomamos la decisión no correcta y es momento de pensar y actuar, más no de reaccionar. Entonces Holiday narra en su libro diferentes estrategias que se dice que usó John F. Kennedy en estos días para un poco pausar, entender qué era lo que estaba pasando, dejar que se desarrollaran las cosas, no tomar una acción o decisión con la mente caliente, sino esperar un poco y bueno, pues gracias a Dios, 13 días después, finalmente llegan a un acuerdo y se evita una crisis nuclear importante en los años 60 que probablemente hubiera cambiado el rumbo de la historia de lo que hoy conocemos como es el mundo moderno. Y se me hizo muy interesante pensarlo de esa forma. Otro ejemplo para pensar en qué es la quietud realmente y por qué no siempre deberíamos estar enfocados en hacer, 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 hacer. Entre más rápido mejor, hacer, hacer, hacer. Porque más importante que hacer es hacerlo bien y hacer lo correcto, hacer lo que realmente nos va a llevar más lejos y nos va a acercar a nuestros objetivos. Y otro ejemplo que quería compartir con ustedes es una historia. Entonces hay un grupo de soldados. Tomando machalate. Hay un grupo de soldados que llegan en helicóptero a una selva súper tupida, están en una operación secreta y para abrirse camino en la selva tienen que usar machetes y comienzan a cortar, cortar, desaforados para llegar rapidísimo. Vamos, 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 vamos. Y uno dice como un segundo, un segundo. O sea, ni siquiera sabemos si estamos yendo para el lado correcto y llevamos una hora pegando machetazos. Un minuto. Entonces ese soldado se sube a un árbol donde puede ver el camino y dice estamos yendo para el lado que no es. Obviamente es importante el machetazo y abrirse camino en la selva y luchar contra esas cosas grandes, pero si no tenemos la capacidad de quietud, de pausar, de analizar lo que está pasando, muchas veces toda esa energía que estamos gastando puede ser en vano. Pues bueno, obtenemos experiencia de machetazo en este caso, pero podríamos estar usando nuestra energía de una forma mucho, mucho más inteligente. Y el último ejemplo que quiero compartir con este libro, hablan mucho de Winston Churchill. De hecho, me dan ganas de leerme una biografía de Churchill después de esto. Yo no sabía que él había escrito tantos libros. y hablan un poco como de su rutina. Esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera, el sí escritor súper famoso y tiene una comisión, tiene un trabajo con una editorial de escribir seis volúmenes sobre sus recuentos y sobre la historia de la Primera Guerra Mundial. Adicionalmente en ese momento era canciller de algo en el Reino Unido y tenía sus días llenos, llenos de trabajo. Y algo que él hacía para precisamente buscar esa quietud de mente, porque muchas veces la quietud, dice Ryan Holiday, no es quedarnos en... o sea, meditar es espectacular. Yo nada que lo logro, pero seguro es espectacular. No es necesariamente estar quietos de cuerpo también, sino buscar esas actividades en donde nuestro cuerpo puede estar moviéndose, pero nuestra mente está quieta. Entonces Churchill, en la época que vivía como en su casa de campo, le daba de comer a los animales, caminaba, y después cogió un hobby bien curioso para ayudarlo como a mover su cuerpo, pero tranquilizar su mente. Y era... aprendió a armar paredes, de hacer su mezcla de mortero, cemento, como se diga, y poner ladrillos. Aprendió a armar casas de ladrillos. No estoy diciendo que todos debamos aprender una actividad como... aunque sería útil uno saber como que armar su propia casa, pero no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo, sobre todo para mí, es que muchas veces yo no le doy prioridad a buscar esos momentos de calma y silencio. Acá definitivamente una de las cosas que buscábamos al venir a vivir a un pueblo, en una isla, la vida un poco más lenta, era precisamente buscar esos momentos de quietud. Creo que poco a poco lo estoy alcanzando, pero definitivamente sí depende de nosotros buscar esos momentos en donde la mente está tranquila. Salir a caminar, salir a correr, hacer journaling, que muchas veces estamos esvaciando nuestra mente para que esté nuevo para... lista para nuevas ideas, no sé. Se me hace súper chévere. Ya estoy que termino el libro y lo súper recomiendo. También hablando de este matcha, ya les conté, pero les vuelvo a recordar, la promoción de Perfect Kiro de Paga 2 lleva 3, la extendieron hasta el 31, entonces todos estos días les he estado dejando los links si les interesa probar estas cosas que a mí me encantan. Ahora, ya pronto, Carmen debe estar llegando de... ya se hace en la zona de coworking para ver sus pacientes online. Entonces ya debe estar llegando. Voy a tomarme esto. Voy a probablemente pasar ya mismo los videos que grabé esta mañana al computador y a la memoria externa porque... y ya ahorita nos vemos. Hace rato teníamos ganas de venir. Este lugar queda como a 200 metros de la casa. Ya lo habíamos visto en GoFood, en GoJek, y se ve buenísimo. Se llama Superfood Changu. Oigan, otra cosa. Yo creo que lo he dicho en un par de vlogs de pronto antes de venirnos acá. Pero bueno, algo que yo disfruto desde que tengo memoria 5 o 6 años es salir a comer a restaurantes. Me encanta, me hace feliz en keto, antes de keto, cuando comía mal, cuando como bien. Amo comer por fuera. ¿Por qué? Porque así conozco un montón de comida y preparaciones que de otra forma no haría. Yo creo que por eso hay miles de recetas o cientos y cientos de recetas en el canal es de conocer tantas cocinas y tantas comidas preparadas por otra persona. De verdad, es mi pasión. Entonces creo que incluso en los momentos donde más limpio he comido, igual me encanta comer afuera. Y vean esto. Bueno, este lugar se llama Superfood. Algo chévere es que en el menú tienen diferentes íconos para mostrar qué tipo de comida es. Entonces hay vegetarianos, veganos, raw, que es comida cruda, keto, paleo. Les voy a dar así un paneo al menú para que ustedes lo vean. Y después me voy a poner a leerlo ya. ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer el café? Para el café, puedes hacer un poco de 4 ¿4? ¿Y este también? ¿No? Este es el otro ¿Puedo hacer un poco de la carne? ¿Puedo tener un poco de la carne? ¿Puedo? ¿Egplantas? ¿Puedo? ¿Avocado? ¿Avocado? ¿Puedo? ¿Y kimchi? ¿Y kimchi? ¿Y for the dressings? ¿And the dressings? ¿Puedo, por favor, have the Asian Sahini? Sí ¿Mucho, like, anything else? ¿Maybe for the drink? Bueno, acabamos de armar la ensalada y acá hay una barra de postres también entonces muchas cosas raw, que es crudo que no ha pasado por ningún tipo de cocción en varias, varias cosas veganas también hay, uuuh un cheesecake vegano de cúrcuma keto bueno bueno, entonces vieron lo que armé, las bolitas pedí dos de pollo balines y una de tempe aquí acá está todo acá está todo esta es la vinagreta es de tahini estilo asiático suena buenísimo entonces a ver ¿se siente hirviendo? es como una albondiguita de pollo sí ¿y de qué es la vinagreta? de tahini ¿quieres probar así antes? sí está como muy líquida mmm ¿qué tal? ¿Deli? ¿está buena? vamos a terminar compartiendo yo ya te veo cogiendo un tenedor no ah ok le pregunté, le dije a la señorita que era mi primera vez que cuál me recomendaba y me dijo que la de pollo ¿está buena? está buena está buena le llegó la bebida a Carmen de la sección super smoothie pedió el antiinflamatorio coco loco entonces tiene pulpa de coco, leche de coco, cúrcuma, canela y polen de abeja y sabe rico, está rico, la verdad está rico, me impresionó en general es comer cualquier cosa a base de coco es ay mira esto papaya, nos persigue la papaya es anti, o sea aquí dice deep bloating, papaya bloating quiere decir como hinchazón de estómago entonces como anti hinchazón de estómago eso he oído que para eso sirve la papaya pero paso me encanta la papaya yo podría comer papaya todos los días ¿cómo te sentiste manejando hoy moto? muy bien Carmen también maneja moto sí sí, muy bien igual es, era súper sencillito fue como prenderlo y ya y llegamos y que agradable de verdad sentarse afuera a comer creo que eso era lo único que nos hacía falta en estas primeras semanas a esto fue a que vinimos acá a esto a trabajar y a todos los días salir a tomarnos un café o comerlo de al lado a eso vinimos llegó el que pidió Carmen que a ver se los muestro acá en el menú me había pedido el crispy tamarind salmón que ehm tasmania mentira salmón crocante de tasmania que es opción keto y es ehm salmón con esto ensalada noodles de zucchini eso es como puré de sweet potato parece de auyama se ve tremenda ensalada un chévere nunca había o sea en esto uno a veces ve que sirven como quesos o carne pero yo nunca había visto qué es? auyama? no soy potero y tu que amigo? no los perritos acá siempre tienen cara de sueño yo creo por el calor que hace ya van a ser las 4 de la tarde y estoy calentando lo que era el bowl de fajitas de pollo entonces acá en el wok para que se supiera todo el pollo ya que es bastante, que hay como 500 gramos de pollo, puse una cucharada de aceite de coco y acá calentarlo bien. Quiero calentar primero el pollo, después agrego un poquito de pimentones y cebollas y puse aparte lo que no se calienta realmente, que es el aguacate, los rábanos, los jalapeños. Ahora le pregunto a Carmen si ella quiere un jalapeño. Sí, se me ocurrió que también rico como con una cucharada de sour cream de crema agria y ya saco un poco más de cilantro fresco. Ya les muestro mi plato apenas esté listo. Así quedaron nuestros dos platos. Carmen cogió la mayoría del pimentón y la cebollita acompañado con unos platanitos sour cream y yo cogí todos los jalapeños, un poquito de aguacate, rábano, le eché dos cucharadas de crema agria, sour cream, porque precisamente le puse como un jalapeño entero con semillas y todo y por si acaso tengo que contrarrestar. Está bastante generosa la porción de pollo. Yo me puse como 300 gramos más o menos, Carmen como 200 y ya para acabárnoslo todo. Entonces probemos a ver qué tal quedó recalentado unas horas después. Vamos a ver qué tan picante está el jalapeño porque creo que esta mañana no probé bien el jalapeño o tal vez sí. Vamos a ver qué tan picante está el jalapeño. que probé no está no está tan tan mortal y almorzar y seguir editando mi plan de trabajo de esta tarde es idealmente editar cuatro vídeos ya voy dos y medio entonces a ver si en la próxima hora terminó el otro uno y medio Sigo acá trabajando en el computador Ya son las 5 de la tarde Pasadas Y si este lugar es como Súper cómodo Me encanta Sobre todo cuando está haciendo mucho calor Me gusta estar acá en la casa Con aire acondicionado Y salir de vez en cuando Salir o ir a la zona de co-working Pero cuando quiero Enfocarme más Me da cuenta que acá me siento bien bien cómoda Yo soy perfecta para trabajar desde la casa Entonces estoy terminando De subir los videos Una vez edito el video lo subo Y es importante Si ustedes tienen un canal de YouTube Vayan aprendiendo poco a poco Sobre un poco el SEO de los videos Cómo hacer que figuren más en las búsquedas Etcétera, etcétera Cositas como hacer Las miniaturas Yo uso hace mucho tiempo Un programa que se llama Fonto No sé si ahí ven Fonto Acá justo estaba haciendo Una miniatura A mí se me hace súper amigable O sea, obviamente no es Photoshop Adobe, esto y lo otro Pero pues Poco a poco estoy Aprendiendo Cambiando el estilo Me gusta hacerlo a mí Y de pronto ustedes ahí también pueden Cacharrear Para hacer miniaturas O avisitos Está bien fácil de usar Desde el computador El internet de hoy está como lento Desafortunadamente Pero bueno Voy a intentar seguir subiendo Estos videos Y a ver si termino rápido Para subir a ver el atardecer Estos videos 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 ¡Suscríbete!